Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas, como tiros tolares, los jóvenes, los adultos, los deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Llevamos 11 años haciéndolo, gracias a la bendición y la gracia de Dios que ponen nosotros para ayudar a los más necesitados y esperamos hacerlo por muchos, muchos años más. Bomba, señor director, juego. Le hicieron una pregunta a la perversa de qué artista le gustaría que merenguero, que cuál es su mejor, su artista favorito, merenguero, los premios. Y ella tuvo una confusión y dijo que, que Fran Reyes, ustedes saben que Fran Reyes es un bachetero, ya la gente comenzó a criticarla, cualquiera se equivoca, nadie es perfecto, sabemos que ella se ha equivocado mucho, ella no tiene mucho conocimiento, pero cualquiera, cualquiera, uno comete un error, cualquiera comete un error. Otra bomba de ellos fue que le preguntarían qué le cambiaría a la perversa Yailin, la más viral. Y Yailin, oigan esto, oiganlo ustedes mismos. ¿A Yailin qué tú le cambiaría? Yo, el estilista. ¿Qué más? Más nada, ella puede trabajar. Ustedes saben que el estilista de Yailin era el mismo que era de la perversa que Carlos Martínez, pero no sé qué está pasando ahí. Bueno, porque han tenido mucha controversia en los últimos momentos de la vestimenta de Yailin y eso estamos claros, pero son de las cosas que uno tiene que entender y respetar. Cada quien tiene su forma, ella dio una opinión. Carlos Martínez no creo que sea, él se va a sentir mal, lo que sea, pero también tiene que entender que esa es su opinión y cada quien tiene una opinión. Ya ella no está con Carlos Martínez, veo que ella está con otra persona y está saliendo excelentemente bella en todas las actividades que él ha visto y las presentaciones. Tiene un estilismo muy hermoso y le quedan muy bien las últimas vestimentas que le hemos visto. Aunque ella siempre ha tenido buena utilidad porque Carlos Martínez la vestía y también es un buen estilista para ella. Y son de las cosas que la gente tiene que entender y saber que ella tiene su opinión y ella da una opinión. No es nada malo, solamente ella dando su opinión de esa situación. Ahora, cuando usted quiera ponerse cualquier cosa o comprar cualquier cosa para su hogar, visite a Ovaldo Variedad, de todo nuevo y usado, en la calle Gastón Fernández del Indy, número 124, detrás del cholo, frente al pecho, en la romana República Dominicana. Usted puede comunicarle al 809-235-9131 y usted consigue licuadora, lavadora, televisores, ropa, lo que usted desea para usted y para su hogar. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! La reacción de Anuel cuando periodista le pregunta que si fue el que mandó a sacar a Tecachi. Oigan esto, oigan esto. Anuel, se dice que sacaste a Tecachi de Puerto Rico, Anuel. ¿Cómo te hace sentir que Tecachi... Se dice por ahí que tú eres un vagabundo. Es una falta de respeto de Anuel. Y no apoyo vagabundería, porque se le hizo una pregunta, si él no quería contestar, es lo que tenía que quedarse callado. Pero aquí tenemos también la parte donde el artista Anuel AA, porque lo que está bien, lo que está mal se dice, pero lo que está bien también se dice. Aquí el artista Anuel le pidió perdón a su fan por lo sucedido con la periodista o el periodista. Pero no sabemos si es hembra o varón, porque no se le ve la cara, solamente vemos el video donde él responde. Aquí está también. Y eso sí, eso sí, también lo resaltamos. Anuel, Miami, hoy lo veo en el Rolling Globe. Y entrevistadores, vamos a respetarnos. No me traten de involucrar en cosas que yo no tengo nada que ver. Y así yo no te digo, traga eso que él le dijo. Y puso la carita riéndose y burlándose. Humildemente, perdón por este comportamiento, le pido a mi fan. Ah, no, pues una vagabundería el perdón que él pide. Yo no sé cómo tanta gente apoya en una vagabundería. Si eso no es un perdón, eso es una burla. Porque ahí ponen la carita que llorando y riéndose. Como una burla al periodista y diciéndole que hay entrevistadores que tienen que respetarse. El entrevistador te hizo una entrevista como cualquiera. Porque eso es lo que se rumora. Que tú y tu grupito, Molusco, también se menciona que Molusco y un grupo, están entre el grupo de personas que están involucrados en lo que hicieron para que Tecachi Sistina no se presentara en los premios Juventud. Y lo veo bien que Yailin se haya decidido y no participar también. Ahora se escucha también que él va a demandar. Yo estoy de acuerdo y apoyo mil por mil que él demande al Choliceo, a los premios y a todos, porque es una falta de respeto. Y lo cogieron a él de marketing para los premios, para que los premios te ofrecen un boom y subieran los ratings. Y a última hora decirle que no podía, si sabían que había una amenaza y ellos no iban a hacer eso. Entonces, desde un principio ellos tenían que tratar de que no pasara, de informarles, mira, no, no, tú no puedes participar porque recibimos esta alerta. Ah, no, si recibieron la alerta, supuestamente alegadamente, porque yo no tengo pruebas de todo eso. Solamente lo que dice la policía, lo que dice en el Choliceo, y se están agarrando y que una vez que Darillán que hizo un concierto, que le tiraron unos tiros a la oficina de Pina, le tiraron un tiro para no pasar más de ahí. La seguridad, se supone que iban a reforzar la seguridad. Y unos premios de tanta calidad y de tanta prestigio, como son los premios Juventud, y de esa plataforma tan grande como es Univision, di que por una gente, di que le prohíbe, di que no, que no lo van a hacer. Cuando se estaba haciendo toda la agencia, y si va a ser seguridad privada y de todo, no lo veo bien. Entonces, una falta de respeto al artista Tecachi, porque lo utilizaron solamente para marketing, y a última hora decirle que no. Miren cómo ahora el artista Kodak hizo su colaboración, que en 69, y le puso en la canción una tiradera a Anuel, que Anuel decía que es su amigo. Según supuestamente alegadamente, hay una joven diciendo que Anuel también choteó, con una prueba que ella tiene, y ella explica, y si es como ella explica, eso es como ella explica, eso es choteo también, entonces, eso es chotear. Y también se dice, Tali dijo como que Anuel andaba con un chota también, entonces, sí, eso lo dicen ellos. Yo no tengo prueba de eso, eso lo dicen ellos. Pero oigan cómo le puso Koda en el tema, Koda le puso, ¿cómo te dejaste quitar tu mujer de un chota? En el mismo tema le tiró su tiradera a Anuel AA, y estamos muy felices y contentos, porque la tiradera es musical, no callejero. Y ahí en el mismo tema también Koda habla de que lo musical no tiene que ver con la calle, en el mismo tema habla de eso. Y yo lo veo bien, que Koda es un artista, y representa a Itali buscando sonido, y que no va a representar, que se va a retirar. Tal y usted se retira o no se retira, a nadie le importa, porque usted hace mucho tiempo que no suena, usted es dominicano y le damos su apoyo, pero hace muchísimo tiempo que no sabemos de usted. Entonces, olvídese de eso, que lo musical no tiene que ver con los callejeros. Entonces tenemos que respetar a los demás artistas, porque esto es música, no calle. Y yo vi bien lo que hizo Koda en el tema, de decir que él, buscase sus millones, y eso, y que eso es musical, eso no es callejero, la calle es aparte de lo musical. Bien por Koda, por el artista americano Koda, que hizo su participación con City Night, porque él no tiene que ver con el problema de City Night, él está en lo musical, él está compartiendo como cualquiera, le pagan su dinero, hacen una colaboración, hacen unos contratos, cada quien recibe su dinero, y el boom. Miren cómo está esa canción, ahora mismo, metiendo a todos lados, y Yaelin rompió en la canción, Yaelin mató en la canción, de Koda, rompió, que eso fue lo que más me gustó, y también le tiró su pullita, a Anuel AA, estamos muy agradecidos, de que las cosas están fluyendo, y le están yendo muy bien, a Tekachi, a Yaelin, a Anuel, a Koda, a todos los artistas del mundo, le están yendo bien, y les deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones, muchas bendiciones, por todos los artistas dominicanos, y todos los artistas del mundo, bendiciones en todo momento, y no dejaremos de apoyar, lo que está bien, pero lo que está mal también, lo decimos, porque no tenemos vacas sagradas, en esta plataforma, bendiciones. Gracias.